En África, hay una especie que refleja nuestro espíritu de familia. Conoce a Mimu, la recién nacida, a Huewe, el pequeño, y a Atenea, que cuida de todos ellos. Todo su mundo se sostiene sobre el amor y la fuerza de su familia. Y su hogar es una charca en el paraíso. Pero un día, todo cambia. Vive la increíble historia de una líder inspiradora. La familia a la que deberá proteger. El hogar que dejarán atrás y el viaje que deberán emprender. Reina de Elefantes Casi el hogar. Casi el hogar. Gracias por ver el video.